Pues para mí es una película de palomitas, con coartadas, esto del poder, acercarse al poder, lo que eso genera, la parte de la vertiente emocional, lo que genera, que tiene ecos de películas de la ciencia ficción que molan, eso también está bien, pero al final es una película que busca que tú tengas un viaje de evasión. Si puede tener un poco de chicha y corazón, maravilla por nuestra parte, pero es un viaje hacia el entretenimiento, que se lo pasen bien, que se coman las palomitas. Sí, yo quiero que la gente la vea y la recomiende y que se quede pensando en la película, ya te digo, no todas las películas te dejan un pozo, no todas las películas te dejan reflexionando y quiero que se reflexione, bueno, me gustaría que se reflexione mucho sobre la película y que te tires varios días dándole preguntas y diciendo, joder, qué calidad de proyecto, qué cine podemos hacer en España, qué nivel. Nosotros lo que buscábamos es un viaje emocional interesante, un corazón fuerte de la película, que es la búsqueda de Ian, de su identidad y de su familia y demás, y luego, pues claro, intentas dar un envoltorio que sea atractivo y vistoso y ahí es donde entra un poco el juego de los poderes mentales, que no son superpoderes, que la gente no vuela por el aire, para entendernos, es que son poderes más psicológicos y mentales que físicos, ¿no? Lo más complicado del casting fue encontrar a Ian, ¿no? Al protagonista que lleva a hombros toda la película, el viaje emocional que nos cuenta la historia de awareness, y en ese caso fue un poco el más complejo a la hora de rebuscar por muchos sitios a alguien que tenga esa capacidad, ¿no? Y luego lo que dices tú es rodearle también de talento y de gente que pueda sumar no solo talento creativo a la película, sino acompañarlo a él en ese viaje tan especial que está haciendo. La realidad es que tuvimos mucha suerte, porque cualquier actor en el que pensamos y tuvimos una conversación sobre esta película, quería hacer la película, precisamente porque era algo novedoso, distinto, ¿no? Con Pedro, por ejemplo, después hablando con él, no reconocía que siempre había querido hacer una película con tintes de ciencia ficción, y cuando leyó el guión fue un sí inmediato, ¿no? Para María, por ejemplo, tener la oportunidad de hacer algo muy distinto de lo que había hecho antes, un papel muy físico, etc., era un reto para ella, ¿no? Así que al final conseguimos a los que queríamos y creo que ellos consiguieron el proyecto que también querían. Sí, es verdad que es un poco loco, ¿no? Que te digan, ah, vas a hacer una de ciencia ficción, ¿no? Yo tenía esto de, tengo la cruz, lo voy a hacer, y que lo mío es costumbrismo. Se ha hecho una película costumbrista más allá de alguna secuencia en la que llevamos en el coche y demás. Sí, es costumbrismo. Pero bueno, en los últimos años he hecho mucho género y también estoy cubierto por ahí, ¿no? También es verdad que normalmente no me ensucio. O sea, es una cosa, cuando hay acción y movida, de alguna forma me pilla siempre la acción como en la periferia, para no ensuciarme. Esto es un dato, es una constante. Pero ya me he pegado yo en viajes en la vida de meter galletazos y cosas físicas locas. No sé por qué, porque nunca he sido especialmente atlético ni nada. Sí, dos meses antes de empezar la película, empecé a rodar, bueno, me trasladaron a Barcelona y estuvimos preparando con un especialista, el equipo de Genaro, son Iván Carleto, Martina, me dejó, eh, para ser, pa, o sea, estoy un poco con los nombres hoy. Bueno, pues hace un momento has dicho, era mi mejor amigo. Yo no he dicho eso. Genaro, era mi mejor amigo. Genaro, Genaro no es mi mejor amigo. No, me llevo muy bien con ellos, son un grupo maravilloso de personas porque son muy profesionales y a la vez como muy motivados. Son como personas que le notan la motivación, las ganas, el, venga, te voy a enseñar, venga, vamos, una, otra, otra, repetición. Entonces, ya te digo, aprendí muchísimo sin darme cuenta. De repente habían pasado cerca de dos meses, estaban todas las secuencias muy ensayadas, con lo cual cuando íbamos a rodar, íbamos a rodar, no íbamos a ensayar y rodar porque se perdería mucho tiempo, íbamos con las secuencias, con las coreografías muy, muy, muy preparadas y me ayudaron muchísimo. Después se juntaron con unos especialistas de Madrid, hicieron un combo bastante potente y creo que le ha quedado bastante bien el resultado. No eran unas máquinas estas. O sea, no se trata de una simple coreografía de acción, es darle esa parte intelectual también que se perciba dentro de esas peleas la esencia del personaje, en este caso, por ejemplo, de Óscar, el mío, o sea, que cada movimiento esté hecho de una forma que esté representando la personalidad del personaje. Y controlar el cansancio. Eso es. Y que no se te vaya... Necesitar seis expiraciones y solo hacer dos. Sí, sí, sí. Eso al final, claro, tienes que estar también en ello. Son coreografías muy, o sea, es complicado, no es fácil hacer algo así. Sí, porque ya te digo, además eran personajes que se suponía que eran los que repartían leches todos los días. Y que nos agotaban. No podíamos cansarnos. No se nos podía haber cansado cuando estábamos agotados. Eso es. Entonces, había que jugar mucho con eso. Bebimos mucha agua. Yo no recuerdo haber bebido más agua en mi vida que en esta película. Porque realmente había mucho ejercicio. Buena pregunta. La verdad que siempre lo pensamos como una película. ¿No, Dani? Sí, sí, sí. Siempre desde el origen, siempre pensamos la película. Ha sido concebida como un largometraje. Sí. Yo ahora mismo no sabría decirte, pero siempre se queda. Y luego, es verdad, que una peli, si tú haces caso en el proceso de montaje, hay un momento en el que incluso hay cosas que te molarían, pero que lastran el ritmo o el tono o lo que sea. Sí, la historia del proceso de montaje. Si se quedan, es que puedes permitírtelo, lo que también es bueno. Si tienes que rascar para montar, porque te faltan recursos complicados. Pero estoy seguro que en esta se ha quedado un buen pedazo de cosas. Sí, algo se ha quedado porque lo que pasa en este tipo de películas es que cuando las lees en el papel, necesitas sobreexplicar según qué cosas para que lo pueda entender un actor, para que pueda empatizar con el personaje o para que un departamento lo entienda. Entonces, tiendes a sobreexplicar según qué cosas y según qué motivaciones, que al final, cuando llegas al montaje y lo ves ya plasmado, dices, oye, es que esta imagen ya me clarifica todo este contexto que tú me querías explicar en tres páginas de guión. Y entonces empiezas a depurar y a filtrar y te quedas un poco en lo esencial que levanta la estructura de la película. Pero sí, habían cositas que se han quedado fuera, pero para bien, digamos. O sea, no hemos dejado nada interesante fuera. Se ha ido lo que se tenía que ir. Hay un montón de variables. De variables. La experiencia, el primero. Cuando hayas leído unos mil guiones, tú cuando lees un guión ya, y sabes, variable, la productora que es, el dinero que tienen, variable, los actores con los que trabaja, variable, sabes, tu cabeza ya va más o menos imaginándose esa escena. Pero aún así, nunca va a ser la verdad, sabes. Luego, esto es lo bonito del arte. Luego, no cabe la, no sé, una interpretación ajena. Es la del artista. Entonces, pues bueno, luego está el director que hará lo que le salga de ahí, sabes. Entonces, tú puedes llegar a imaginar algo y llegar a visualizar. De hecho, sí que pasa. Yo suelo leer y voy viendo, voy viendo. Según ya te digo, miles de variables que hay también, que te las da solo la experiencia y esta profesión de saber leer un guión como hay que leerlo. Yo, un guión como yo lo leo, se lo doy a alguien que nunca ha leído un guión y no será capaz de ver ni la mitad de cosas que yo veo. Pero eso es por, pues claro, porque llevamos ya 30 años en esto, ¿no? Sí, tienes que tener mucha visión porque yo creo que si lo visualizas un poco es como que haces que el personaje entre en una onda que es un poco la onda de awareness. O sea, ese ambiente. O sea, yo, para mí, awareness como color se quedaría en un gris, un negro y con esos colores a mí ya me inspira algo. Pero a pesar de ser personajes como muy diferentes, siento que todos estamos en la misma sintonía. Y eso es difícil de conseguir porque no es una peli que esté hablando de una época o de un año concreto y consigue que estemos todos ahí. Yo a mí me gustaría que se vayan con la sensación de decir, de orgullo, de decir, esto se ha hecho aquí y no tenemos nada que envidiar a los que vienen de fuera. Yo que terminen y digan, ¡buah! O sea, que se enganchen, que la disfruten, que termine la peli y digan, pero ya, ¿ha pasado este tiempo? Para mí es súper importante eso, que disfruten. Y que llamen a sus amigos, justo después de eso, a sus enemigos. ¡Buah, Dios mío, awareness! Y les digan, tienes que ir a verla. Y les digan, tienes que ir a verla.